Señores, cuando el modelo es sencillo, a mí me sirve el mismo Entity como modelo en el MVC, por decir algo. Vea que cuando nosotros estamos aquí trabajando en este controlador, que es el controlador de PEPTIES, ¿qué controlador estamos usando cuando creamos un registro? Cuando creamos un registro, ¿el qué nos devuelve? El PEPTIES. ¿Qué significa eso? Que estamos utilizando el mismo Entity, lo estamos utilizando como modelo. Y funciona bien, pero para la Owner ya la cosa cambió, ¿por qué? Porque cuando yo voy a crear una Owner, básicamente yo no estoy creando una Owner, sino que cuando yo estoy creando una Owner, ¿qué estoy creando yo? Estoy creando es un usuario. Entonces ahí no me cuadra, o sea, yo no tengo ningún modelo que tenga todos los campos necesarios. Aparte de eso, me toca pedir un password y una confirmación de password. Y yo no tengo un Entity que tenga eso. Entonces cuando yo no tengo el modelo, yo no tengo el Entity necesario, así como hicimos con el Login, que utilizamos un Model, nos va a tocar crear un Model para crear el usuario que tenga los campos que nosotros necesitamos. Es decir, vamos a crearnos esta clasecita, un Add User View Model. Lo vamos a poner en la carpeta Models, la misma donde pusimos la otra vez el Login View Model. Aquí en la Login View Model vamos a adicionar una nueva clase, y esta nueva clase la vamos a llamar Add User View Model. Y en el Add User View Model vamos a colocar los campos necesarios para adicionar un usuario que tiene connotación de Owner. Es decir, ¿qué campos necesito yo para adicionar un Owner? O pues, voy a copiar esto, y lo voy a pegar acá. ¡Tarán! ¿Qué campos necesitamos nosotros? El Username, que es el Email, por eso tiene la anotación Email. El Documento, los Nombres, los Apellidos, la Dirección, el Teléfono. Bueno, aparte de eso, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir un Password, y vamos a pedir la confirmación de Password. ¿Por qué? Como eso tiene un Data Type Password, lo que yo tecle ahí no se va a ver, por eso lo pedimos dos veces. Lo pedimos dos veces y le colocamos la anotación Compare. La anotación Compare me garantiza que esos dos campos el usuario los tiene que editar iguales, sino él no va a pasar de ahí, no va a dar un Model Stay Válido. Tenemos ahí nuestro Add Model User. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a modificar nuestro controlador para que ya utilice este Add User ViewModel al momento de crear un usuario. Es decir, venimos a nuestro Owner Controller. Vamos a ver cómo funciona la acción Create. El Create llega. ¿Qué es lo que hace? ¡Pum! Lo manda para dónde? Para la vista. Vamos a la vista. Y si yo le digo clic derecho, Go to View, ¿la vista qué recibe? Recibe un Owner. Pero ya no sirve que me reciba un Owner. ¿Qué me tiene que recibir? Me tiene que recibir el Add User ViewModel. Entonces, vamos a modificar esta vista. Vamos a modificarla por esta. Que amablemente, yo les he puesto aquí con mucho cariño. Entonces, voy a copiar esto. Y me la voy a pegar acá. Ahora, ¿el qué recibe? Recibe un Add User ViewModel. ¿Y qué está armando aquí? Un formulario con todos los campos. Pide el Username. Pide el Documento. Pide el First Name. Pide el Add Name. Pide el Address. Pide el Password. Y pide la confirmación del Password. ¿Tarán? Ahí está. Y cuando vuelva. ¿El qué devuelve? Recuerden. Uno siempre recibe lo que uno manda. Si uno le manda un Add User ViewModel. ¿En el Pass qué va a recibir? Un Add User ViewModel. Entonces, venimos nuevamente a nuestro Owner Controller. Y nuestro Owner Controller lo voy a desbaratar. ¿Por qué? Porque ya no voy a recibir un Owner. Sino que voy a recibir, ¿qué? Voy a recibir una cosa que se llama un Add User ViewModel. Obviamente, Control Punto. Ojo, con eso es Control Punto. Cuando le dice Control Punto, tiene que salir aquí Using. Si no le sale User, porque hay algo digital. Este mal, hay gente que ve estar reazo de clases que no existen. Y eso, problemas de solucionar. Using los modelos. ¿Cómo lo voy a llamar? Voy a llamarlo modelo, simplemente. Ahora, ya no me sirve esta lógica que hay acá. Y si el modelo no es válido. ¿Dónde lo tenemos que mandar? Lo devolvemos a la vista, ¿con qué? Con el modelo previamente restablecido. Ahora, ojo con esto. Para crear un Owner. ¿Qué será lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que crear ese usuario. Y para crear el usuario. Y después de crear el usuario, tenemos que asignar el rol. Y después de que tengamos el usuario con el rol haciendado, ahí sí podemos crear el Owner. Ahora, ¿se acuerdan con qué clases que nosotros administramos usuarios? ¿Con cuál, con cuál? Con el User Helper. Oh, me tapa, salvó la vida. Salvó la patria. Yo pensé, ya estaba yo triste. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con esto? Si observáis, si recordáis. Oh, pilas, con eso. La pregunta era muy elemental. En el User Helper, tenemos todos los métodos necesarios para administrar el usuario. Ya tenemos. Un Add User, ¿qué hace el Add User? Nos crea el usuario. Y tenemos otro que nos llama Add User to Role. Y tenemos el otro método que nos le asigna el rol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y recuerden que el User Helper es una capa superior al User Manager y al Role Manager. Que nos permite administrar datos de una capa superior de mejor manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que inyectar. Ojo. Tenemos que inyectar. Este User Helper lo tenemos que inyectar, ¿dónde? En el Owner Controller. Entonces, el Owner Controller, ¿qué inyecta? Él inyecta el Data Contest. Pero, aparte del Data Contest, yo necesito que me inyecte también el User Helper. Y no hay problema. Yo puedo inyectarle cuantas cosas que me vengan ganas. Entonces, después de esto, le digo coma. Y le digo, ¿sabes qué? También inyectame el User Helper. Y quiero que me llames a ese objeto. Me lo llames User Helper. Aquí, ¿qué hacemos? Control punto. Para hacer el respectivo user. Pero, si lo inyecto hasta ese momento. ¿Está disponible a nivel de qué? Solo está disponible a nivel de constructor. Si yo quiero que ese objeto User Helper quede disponible en todo el ciclo de vida del controlador. Entonces, le vamos a dar control punto. Y le decimos que me cree un campo. Y él me crea ya la propiedad de lectura User Helper. Pero, por estándar, vamos a hacerle un rename, un refactor a este User Helper. Y le voy a poner aquí en la underline. Luego le digo control punto para que me haga el refactor. Y ya me puedo ahorrar la palabra this. Y ahí, ¿qué hicimos? Pues madre, habilitamos. Nuestro AdWord Controller lo habilitamos para que pueda administrar usuarios. Así de sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La lógica. Entonces, cuando yo le diga create, preguntamos si el modelo es válido. Y después, si el modelo no es válido, va para afuera. Y si el modelo es válido, ¿qué tenemos que hacer? Primero crear el usuario. Pero el método AdUser necesita un usuario. Yo no tengo objeto usuario. Pero, en la clase de AdUser VivoModel tengo todos los campos necesarios para crear el usuario. Entonces, vamos primero a crear un objeto usuario. Entonces, voy a crear aquí un objeto que lo voy a llamar User. Y User va a ser igual a un nuevo User. Y aquí, ¿qué hago? Le voy a crear los campos de User. ¿Qué campos tiene User? Y empezamos a armarlo. Tiene un address. ¿De dónde nos vamos a sacar el address? De lo que el usuario ya haya digitado en el modelo. Aquí hay otro. Este no, este no. El documento. Solamente vamos a utilizar los campos que manejamos. El Model, ¿lo sacamos de dónde? De lo que hayan digitado en el modelo de Document. El email, ¿de dónde lo sacamos? Lo que haya en Model. Aquí se llama Username. ¿De dónde nos vamos a sacar el FirstName? De lo que haya en Model. FirstName. ¿De dónde nos vamos a... Por aquí, ta, ta, ta. El ID no se manda. El FullName es de lectura. Esto no es... LastName. ¿De dónde nos vamos a sacar el LastName? Del Model. LastName. ¿De dónde nos vamos a... Este no, este no, este no, este no, este no. El PhoneNumber. ¿De dónde nos vamos a sacar? Del Model. FunNumber. Luego, ¿de dónde vamos a... Aquí, Username. ¿De dónde nos vamos a sacar? Del Model. UserName. Y listo. Ahí ya armé mi objeto User. Pues ese es el que tengo en memoria. Tengo que hacer en tal. ¿Cómo lo creamos? El User Helper tiene un método para eso. Entonces, voy a crear un nuevo objeto llamado respuesta. Y la respuesta va a ser igual a la Wait. Me equivoqué. Await. Entonces, aquí hay una clase llamada User Helper. Y la User Helper tiene un método que se llama ¿cómo? A User. ¿Y en la User qué parámetro recibe? El usuario que yo quiero crear y el password que le quiero poner. ¿Y qué password le va a poner? El que el usuario digita. ¿Dónde está el usuario? El password que el usuario digita. En el model punto password. En el password o en el password confirm. Da lo mismo porque los dos son igualitos. ¿Sí o qué? Y tarán. ¡Tá que lo mando! ¿Cómo sé yo si lo creo o no lo creo? Es posible que lo haya creado. Deme un motivo para que no me cree su usuario. Que ya exista. ¡Ay, we madre! Entonces, si ya existe me toca validarle y decirle a la User. Ay, papi, ese correo no lo puedes usar. Ya lo usaste, bebé. Hay que decirle eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle. Entonces, decimos. Si el response. Entonces, le decimos. Si respond punto. Aquí le dice. Si respond punto suce. Si respond punto suce. ¿Qué significa eso? Que pudo. No, ahí no es suce, sino suce. Es que ese tiene más apellidos que un diablo. Si pudo. Ahí tiene que ser otra cosa. Pero si no pudo. ¿Qué hay que hacer? Hay que pintarle el mensaje al usuario explicándole qué fue lo que pasó. Más, si puede fallar por varios motivos. Puede fallar. Porque el correo ya existe y porque la contraseña no cumplía con los requisitos de contraseña. ¿Ese password confirmó ya trae el error mesas? Trae un error mesas genérico. Si a usted no le gusta, usted lo puede personalizar con su propiedad error mesas. Si usted lo setea para hacerlo más bonito, si no le gustó lo que él le trajo. Ahora, vamos a pintarle aquí un mensaje adicional. Entonces, ¿cómo le pintamos? Recuerden, con el Model State vamos a decirle que le vamos a adicionar un error. ¿Y qué error le vamos a pintar? Él lleva un key, que este key lo mandamos vacío y luego le vamos a pintar el error. ¿Y qué error? ¿Dónde tenemos el error? El response tiene una colección que llama errors y pueden ser varios. Pues yo no los voy a pintar todos. Pintamosle de a uno, soluciono uno, le voy a enviar, le manda al otro, le manda al otro hasta que no tenga errores. Entonces le digo, de la colección de errores pintame el primero. El primero punto de description y ya, ¿qué va a hacer? Me va a pintar el error. Si no pudo y luego se devuelve a la vista. Ahora, si pudo crear el usuario. Entonces, ¿ya qué tenemos que hacer? Adicional error, no le hemos adicionado rol. ¿Qué rol le tenemos que poner? El mismo rol que le pusimos aquí en la clase de SIDER. ¿Se acuerdan de cómo se llama el rol? Aquí el método, ah, bueno, aquí está. Le tenemos que poner rol de customer. Entonces le digo, coño, ¿y cómo le agrego rol? Fácil. Pues para agregar rol, primero tenemos que atraer el usuario. Que yo lo mandé, pero yo no sé con qué ID me lo creó. Tengo que atraer el usuario. Entonces, voy a crear una variable que llame userindv. ¿Qué será userindv? Como me quedo el usuario y la base de datos. ¿Y cómo tengo un usuario? El userhelper tiene un método para atraer el usuario. Entonces le vamos a decir, await. await, yo le digo, de la userhelper, hay un método que llame getuserbyemail. ¿Y qué le mandamos? El model.username, que ahí es donde tengo el email. Tarán. Ni validar que existe. Si lo acabé de crear y me dijo que existía, pues ese existe. Hay cosas que no hay que validar, esa no hay que validarla. Ya teniendo el usuario, ahora sí le vamos a adicionar el rol. ¿Y cómo le adicionamos el rol? Con el bendito. Ese userhelper sirve para todo. Entonces, en el await, le decimos, en el userhelper, hay un método que se llame a user to role. Decimos, a ese usuario, en base a esta variable, le llame userindv, ¿qué rol le va a poner? Le va a poner rol de customer. Y listo, hijo de madres. Ya hicimos dos de las tres cosas que teníamos que hacer, que era crear el usuario y asignarle el rol de customer. ¿Qué nos queda faltando? Crear el owner. No hemos creado owner. Ahora sí. Por último, si todo lo demás se da, voy a crear un objeto que se llame el objeto owner. Este es el que vamos a mandar a base de datos. Y owner es igual a qué? A un new owner. ¿Y el objeto owner qué le mandamos? Ya le armamos aquí las propiedades. Empecemos. Agendas. Un usuario recién creado tiene agenda. Entonces vamos a decirle que esta es una nueva lista de agenda. Yo recomiendo que le manden una nueva lista a las relaciones. Entonces, la agenda que le mandamos, no una lista vacía. No, no, no hay agenda, pero no la dejen nula. Prefiero que la dejen con el new list. Ahora, un usuario recién creado tendrá mascotas. No, no tiene. ¿Cómo va a tener mascotas recién creadas? Luego hay que agregarle las mascotas. Vamos a mandarle una nueva lista de pet. Ahí está. Y un usuario, ahora sí. ¿Y cuál es el usuario relacionado a ese? El objeto que se llama use in indiví. Ahí estoy creando la relación. Ahí lo tengo en memoria. No lo hemos mandado a base de datos. ¿Cómo lo mandamos a base de datos? Fácil. Le decimos. A mi contexto. En la colección de owners, adicioname un nuevo owner. Y esto, tradúzcame en esto a SQL. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Insert in todo, tatata, con todos los campos. Pero yo no me complico con nada de sintaxis. Eso me lo hace. El ORM internamente traduce eso en una SQL. Pero yo, nada que ver. Eso es un problema del entity framework. Yo me cumplo con seguir las reglas que son muy chéveres de por sí. Ahora, hasta ahí no hemos hecho el commit de la transacción. ¿Cómo la aseguramos en base de datos? La tiramos aquí con una wait. Mi contexto tiene un método, llame sayChanges. SayChanges y es preferible usar el asíncrono. Ahí está. Y luego, en que todo eso funcione, ahí sí. Lo mando al index. Y tarán. Ahí con eso que debemos de crear. Creamos el owner y no solamente creamos el owner. Lo creamos como owner y lo creamos como usuario. Cosa que nos podemos loguear con ese usuario. Vamos a probar. A ver si nos funciona. Si estamos de buenas, nos funciona. Play al proyecto. Sería lo ideal. Lo ideal es que tus sayChanges deberían ir traen cachados. Y si hay un error, pintarle al usuario lo que es. ¿Por qué no lo ha hecho? Por pereza. Tiene mala gestión de errores el proyecto. Soy muy optimista. Pero debería. Porque la conexión con la de la santo se puede perder. Porque se puede romper alguna validación que yo no tenga. Venga, hagámosla de una vez. Estos muchachos, está bien. Están exigentes. Exijan, exijan. O sea, que justifique el pago de este semestre. ¿Sí o qué? Deba dos veces. Entre más preguntas, más les enseño. Y más carno viene el parcial. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué tenemos que hacer? Fácil. Recomendación de oro. Nunca hagan un sayChange sin un trycash. Eso es validísimo. Entonces, yo puedo marcar esta línea. Control KS. Yo voy a hacer, ¿saben este truco? Marcan. Control KS. Y le digo que me lo surround en un trycash. Listo. Ella me lo entrecachea. Cuando yo entrecacheo esta línea. ¿Qué le estoy diciendo? Tíreme eso en un trycash. Y si hay error, si hay derrumbe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintarle la sección al usuario. Entonces, vamos a decirle que la sección se llama ex. Y no lo vamos. O sea, si lo puede hacer. Le decimos, salve y redireccione. Si hay error grabando. O sea, si hubo derrumbe grabando. La base de datos se puede romper. Se puede dañar la conexión. Wherever. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos al modelo. Adicionamos el mensaje. Entonces, le decimos. Vamos a decirle al modelo. Y le pintamos lo que la base de datos nos haya chillado. ¿Y qué nos pilló? Nos chilló por un ex. Aquí le decimos toString. Y listo. Ahí pintamos el mensaje. Y luego de esto. Es para que no me pinte doble... Doble error. Ah, no. Pues es que sí. Me toca hacer eso. ¿Cómo? Ah, sí. Usted pinta eso. Pues ya la mejora. Algo tienes que hacer vos. No me pongas a hacerlo todo a mí. Listo. Ya más mamadito, pues tampoco. Listo. Bueno, ahí va. Listo. Vamos a probar ahorita sí. Ya con la probación aquí de los auditores. Vamos ya a probar a ver si sí funcionó. Ahí va. Ahí va. Entonces. Corre la aplicación. Alista en el tarano. Si estamos de buena nos funciona. Solo si estamos de buena. O pues. Entonces venimos aquí. Owners. Vamos a crear un correo que ya exista primero. Este correo ya existe. J. Zulwaga 55. Vamos a utilizar este. Yo quiero tentar el diablo. E-mail. Ah, bueno. Si yo le digo aquí create y sin nada. No, eso es obligatorio. Eso es que no va a dejar pasar si el modelo no es válido. Empezamos. Intentemos crear este usuario. Supongamos que el documento sea cualquier cosa. First name. Pongámosle Luisa Arias. Cualquier cosa. Dirección. Pongámosle aquí calle. Ta, ta, ta. Cualquier cosa. Teléfono. Pongámosle cualquier cosa pero que sea bonita. Password. Pongámosle un password y confirmémoslo con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Si le digo create ahí, ¿qué debe pasar? Que el correo ya existe. Create ahí. El usuario, de username, otro celular que es de cinco. Is already taken. Ta, ta. Ahí funcionó. Listo. Ahora, arreglémosle. No le digamos que el usuario, hasta el momento, le puedo dar correos inventados. Luego le vamos a colocar confirmación de correo y ya no me los puedo inventar. Tienen que existir. Pues por el momento voy a ponerle que, supongamos que el correo sea laura. Arroba Hotmail. Cualquier cosa. ¿Sí o qué? Voy a copiar eso aquí y voy a ver que lo voy a necesitar ahora. Laura, arroba Hotmail.com. Listo. Ahí va. Ahora sí ya ese correo no existe. Si le digo aquí create. Ah, bueno. Se pierde la confirmación. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y si le digo aquí create. Tarán, hijuemadre. Ya creo que. Ya creo la usuaria Laura, le perdón, Luisa Arias. ¿Cuántas mascotas tiene, Luisa? Cero. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es que aquí en el details, cuando yo le diga, pues, pues, puede adicionar. Por el momento no tengo para. Vea que estamos integrando los dos modelos en un solo controlador. Pero, ¿qué es lo importante? Esta Laura ya debe loggear. Si esto nos quedó bueno, ella debe loggear, pero no como administradora. Ya no va a poder ver todo este menú. Va a entrar solamente como Laura. Entonces, si le decimos logout. Y luego vamos con el login. Entonces, vamos a ver. Laura. Ahí está. Metamosle primero un password malo. Cualquier cosa. Si le decimos aquí login. Ah, lo que me dice. User of Tarot No Valid. Pero él no le da pistas al hacker. No le dice si es el correo o el tal. Le digo que vamos ahorita así a ingresar el correo bueno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si le digo aquí login. Tarán, hijuemadre. Ahí, ¿cómo loggeamos? Loggeamos como Laura. Entonces, vea que Laura no solamente existe como owner, sino que existe como user y como owner. Al borrarla tenemos que hacer el proceso contrario. Tenemos que borrarla de usuario y borrarla de owner. Porque si la borro solo de owner, Laura podrá seguir loggeando. Ya no existe en el sistema. ¿Pero hay que hacer eso en el segundo orden? Primero el usuario. ¿Para crear y para borrar? Sí, porque si tú primero vas a borrar el owner, el te falla porque tiene una relación con user. Primero borra de usuario. Es que realmente no es una relación uno a uno. O sea, es una relación uno a uno desde el punto de vista de la lógica de los datos. Pero técnicamente a ver hay una relación de uno a varios. Aunque nunca la usamos como uno a varios. ¿Me hago entender? ¿Listo? Bueno. ¿Listo, señores? Eso es todo. Muchas gracias. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Si no le ha gustado, dale dedito abajo. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.